amigos muchísimas gracias por estar viendo este vídeo este es un Jetta airline la verdad les agradezco bastante a los 2500 suscriptores que ya tenemos en el canal yo sé que las ventas están cambiando amigos es más fácil entrar a internet informarse que ir a una agencia la verdad yo estoy aquí actualmente trabajando en Volkswagen Coyacán soy ejecutivo de ventas mi tarea es hacerles más fácil la adquisición de un coche sale vamos a ver rapidísimo por fuera está esta versión que es una versión airline viene rin deportivo este rin lo comparte con Tiguan con Tiguan Airline es 2017 y con Tiguan Highline el Jetta Highline si cambia de rin viene su emblema airline carcasas de espejos laterales en color negro techo corredizo en negro este bien exterior blanco y ya le instalamos lo que su película va esa es la esa es la película más obscura autorizada motor 1.4 turbo 150 caballos de fuerza viene parte trasera a mí en blanco me gusta bastante resalta más que nada los faros las calaveras el emblema recuerda que todos los coches de volkswagen excepto el gol viene con seguro de robo de autopartes por dos años es decir que si te van a robar cualquier parte exterior del vehículo vienes con nosotros y te la revisamos sin ningún costo hay un deducible en ciertas pases en ciertas partes pero eso viene en el manual vean este este filito como 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 hace el contraste el contraste de color asientos bitono esta es una edición digamos especial porque viene con los asientos bitono generalmente vienen en negro en en leatherer pantalla touch 8 pulgadas controles en volante transmisión tiptrónica no hay transmisión estándar en esta versión iba a llegar a méxico si iba a llegar pero al final dijeron que pura transmisión automática pues sí la verdad yo también prefería un estándar en este coche en esta versión más que nada que es motor turbo amigos esos 150 cabezas de fuerza son una maravilla emblema airline se ve muchísimo mejor quedó tantito pegamento hasta le llamamos a los chicos de preparación para que nos pongan guapo y ya está en crédito tradicional premium crédito en arrendamiento te puedo dar este una tasa preferente no te cobro comisión por apertura mándame un whatsapp amigo para que yo te pueda dar todas las cotizaciones y veamos el coche físicamente recuerda que amigo que ya se viene la versión gl y que no es 30 en 35 aniversario ya va a estar con ya van a estar comercializando este vehículo en cuanto tenga el coche aquí los precios estaré subiendo la información mientras este es un jetta airline precioso la verdad no no lamentablemente no tengo las llaves amigos porque ya está vendido este coche y no lo podemos abrir pero este quiero que lo vean colores blanco rojo negro gris platino hay un naranja también amigo agradezco mucho que estés viendo este vídeo mi nombre es kio suscríbete al canal mándame un whatsapp y nos vemos aquí en la agencia saludos